Carlito Jesús Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando mi orgullo rollo a tus pies quiero que vivas solo para mi y que tu vayas por donde yo voy para que tu alma sea no más de mi bésame con frenesí dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi esa locura de vivir y amarte que es más que amor que es más que amor frenesí que tú vayas por donde yo voy para que tu alma sea no más de mí bésame con frenesí y 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